La gente canta por ataque La arenga de la batería con el bombo de Leo Becheco Y todo el piso de obra salta y canta Así nació este tema Y no se pueden imaginar lo que es obras ahora Todo obra salta y canta Cantan por ataque y por sus fans Y los aplausos para la banda y para ellos mismos más que nada Además ataque en vivo Pasó Santiago Se apagan las luces La gente de Rey Gurú con nosotros Que nos va a acompañar Pero también ustedes en la sesión de Viento Si lo anunció a la gente de Rey Gurú una banda Que aporta dos de sus caños Dos de sus músicos Que están sobre el escenario Los primeros invitados La gente de Rey Gurú Son tres en realidad Trompeta, saxo y trombón creo que es Nuevamente el canto para Joe Ramón Se vuelve a apagar las luces Ya se descubrió el telón Podemos ver muchísimas más banderas Que antes no podíamos El Hey Ho Let's Go Que nace nuevamente desde el público Y la banda que vuelve Ataque 77 En vivo desde Obras Lo estás viviendo en directo Por Roca Popnet Yo creo que es importante Es como Health Yo creo que es importante Tabii y rápido También en la sesión de Viento 分almente desde el partido Yo creo que es un tactical A các hablando de Viento En deements EnseNeo Estombo Enseñsequently Con Qu posición Enseñ Medicaid C earning Ahora El día que nací me quisieron sacrificar Me quisieron ahogar en un par de pero pude salvar Todo esto por la calle me enredaba en un cordón umbilical Viviendo como un perro, poniendo a la basura al mar El día que nací me baila, baila sin parar Tu vida es una historia triste, baila y baila sin parar Te tienes que reír, bailo y bailo sin parar Mi vida es una historia triste, bailo y bailo sin parar Te tengo que reír Nunca pude novia y nunca la voy a tener Nadie quiere un coro malito, menos nadie lo puede querer Tu vida es una historia triste, baila y baila sin parar Me llegaron de cariño, me llevaron a la pasión de ser cruel Y me dijeron baila, baila sin parar Tu vida es una historia triste, baila y baila sin parar Te tienes que reír, por eso bailo y bailo sin parar Mi vida es una historia triste, bailo y bailo sin parar Mi vida es una historia triste, baila y baila sin parar Te tienes que reír, baila y baila sin parar Te tienes que reír, baila y baila sin parar